Este fin de semana va a ser el primer torneo interprovincial que se va a tirar en el club después de tantos años de que está el club cerrado y bueno, esto fue un grupo que empezamos por un comercial que se hizo en Suardi, que la gente de Suardi organiza los comerciales, es nocturno, y bueno, empecé ahí y me enganché con esto y armamos la comisión y pusimos todo al día, papelería, todo, demoró un año y medio más o menos para llegar a las habilitaciones y gracias a Dios hoy contamos con todas las habilitaciones. Hace dos fines de semana atrás se hizo un torneo, un sabatino, como para probar todos, hubo 80 tiradores, la verdad que la gente de la zona se portó bárbaro, muy agradecidos de ellos y es una zona muy linda. Y bueno, este fin de semana es el primer torneo después de tantos años de inhabilitación. Más allá de todo el predio como estaba, que estaba abandonado, lo más lerdo es el tema papelería, que llegó un año y medio. Pero bueno, gracias a Alberto Viña, que fue el gestor nuestro, un gestor de Buenos Aires, que la verdad que después de discusiones y palabras van y palabras vienen, vio que uno es ansioso y bueno, lo pudo sacar y la verdad que hoy estamos muy contentos. El sábado se hace un torneo sabatino que está organizado por Suardi, San Guillermo y Morteros. Va a comenzar a las 14 horas y el domingo es el torneo interprovincial, que más o menos lleva alrededor de entre 100 y 140 tiradores, de los cuales son unos 10 clubes participantes en la zona, desde San Francisco hasta San Guillermo, hasta Bañaria y Rafaela. Abarca toda la zona. Hay atención, hay dos personas acá de la comisión que se le ha dado a ellos que laburen en el bar, mantienen el predio, arreglan las luces y bueno, se le ha dado a ellos porque no es fácil estar en todas, entonces por ahí por querer agarrar el bar descuidamos otra cosa, entonces bueno, se le dio a ellos que lo hagan a cambio de un poco de que los den una mano con la mantención del predio. Bien, me decías que también tienen actividad prevista para más adelante, ¿no? Bueno, y después está el fin de semana del 22 de septiembre, que es un torneo Amistad, se llama, que eso pertenece a la federación, que es una federación que nosotros estamos afiliados, que es la Fed Cup, es una federación de 28 gramos, una federación internacional. Y bueno, va a ser el primer torneo que va a haber en este club de esta federación. El sábado se va a hacer el torneo Bienvenida, siempre se hace un torneo, y bueno, y el domingo también con prescripción y todo eso, más o menos, acá el último torneo que hubo en la zona fue en San Francisco, el más cercano, que juntó 200 tiradores. Bien.